Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, viernes 15 de marzo del año 2019. Deseando que esta semana haya sido muy productiva para usted en todas sus actividades. Por nuestra parte, vamos a poner a disposición un tema que ha estado en discusión en la agenda legislativa y en la agenda política. Vamos a hablar un poco sobre la solicitud de aumento del FODES, pero también esto nos permite hablar un poco de la gestión municipal, del trabajo municipal y las necesidades de qué elementos se deben de ver de las finanzas municipales o se deben observar de las finanzas municipales para el mejor trabajo y gestión que se tienen de los gobiernos locales en distintos lugares del país. Y es un gusto para mí recibir a Roberto Aquino, alcalde de Sonsonate. Gracias por tomar la invitación. Y es un gusto también recibir a Marvin Canales, alcaldesa de Santiago Normal. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, alcaldesa. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias. Alcalde, un gusto. Gracias, Carlos. Es un gusto, es un privilegio que nos regalan ustedes al permitirnos llegar a la población salvadoreña en un tema que se ha vuelto traumático, si se quiere, el aumento al FODES. Hay mucho criterio sobre lo mismo y creo que es importante debatir el tema. Bueno, qué bueno que han tomado la invitación y para que discutamos un poco, porque nos va a permitir hablar del FODES y luego vamos a hacer la transición a otros temas de la gestión municipal, del trabajo que también tienen los gobiernos locales, sus gobiernos locales y también las expectativas que se tiene del trabajo de las alcaldías con el nuevo gobierno que tomará posesión en algunas semanas y qué significa el trabajo en conjunto entre el órgano ejecutivo con las distintas expresiones municipales. Pero el primer aspecto, y si seguro una de las preguntas que se estarán haciendo muchas personas, la solicitud de demanda del FODES ha tenido diferentes momentos, alcalde Aquino, se ha presentado, se trató de presentar, recuerdo un poco la discusión al inicio de la gestión de Salvador Sánchez Serén, luego la posición de Comúre fue, no es un momento, no se tienen las condiciones económicas para hacerlo, lo valoraremos posteriormente. Ahora esto vuelve nuevamente ya en etapa final de la gestión de Salvador Sánchez Serén y que sería un asunto básicamente que ya abordaría y gestionaría el presidente electo, Nayib Bukele, de aprobarse esto en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué nuevamente la búsqueda de un aumento en el porcentaje del FODES? Bueno, originalmente el incremento del FODES fue planteado y se vino postergando. Ha sido una necesidad que no entiendo y no logro comprender por qué se ha postergado tanto. Los alcaldes somos la primera expresión al servicio de la población. El funcionario accesible a la necesidad y el sentimiento de la gente. La infraestructura de los municipios no llega a los niveles del Ejecutivo, difícilmente. Usted podrá encontrarse que necesita la reparación de una calle que corresponde, y le voy a citar específicamente un caso de Sonsonate, la calle Loma del Muerto. La calle Loma del Muerto allá por el 2008 logramos meterla al mapa del FOBIAL. La FOBIAL le daba mantenimiento en términos normales. Con el cambio de gobierno, el ministro Gerson la pasó al MOP, entró al mapa del MOP. El MOP no tiene recursos. Entonces la calle entró en un franco deterioro. No se le atendía. La gente nunca jamás emplazó al MOP, ni vino a buscar al ministro. El alcalde demandaba al alcalde. El alcalde lo que hacía era transferir la solicitud al MOP, pero igual, nunca nos escucharon. Entonces la calle, ahí está, a quien le tocó repararla, al gobierno local. Y que no la hemos reparado en la dimensión de la necesidad que tiene de intervención la calle. Entonces la primera instancia para la población somos los alcaldes. A esto agréguele que se nos han endosado cantidad de actividades que demandan plata. Uno de, quizás el más traumático, es la prevención de la violencia. Que hay que reparar vehículos de la policía. Que hay que apoyar con ambulancia a los centros hospitalarios. Que hay que colocar cámaras de videovigilancia. Que tenemos que colocar casetas de vigilancia para la policía. Darle condiciones a la policía para que puedan tener un lugar de descanso. Para citar algunos. Pero hay una cantidad de elementos como la reapertura de parques, los puntos de recreación. Es decir, el tema de la prevención de la violencia demanda una cantidad de recursos tremendos. Se nos endosó esa actividad, pero jamás se nos dieron cinco centavos para el cumplimiento de esa obligación. Y así sucesivamente se nos han venido endosando obligaciones, pero el fondo está estático. ¿Qué ocurre con el fondo FODES? El fondo FODES ha sido satanizado. Se lo digo de primera mano y aquí la señora Marvin ha sido también miembra o directora del ISDEN. Yo llevo dos periodos como director del ISDEN y nosotros podemos ver en el manejo del ISDEN las regulaciones, la reglamentación. ¿Cuál es la disposición legal que los alcaldes tenemos que cumplir para el ordenamiento o la utilización del 75 FODES que va exclusivamente a inversión? A mí me ha parecido muy inteligente la posición de Comúres. La posición de Comúres en cuanto al incremento le han adicionado un ingrediente que le da un concepto que viene a votar la complejidad de cómo la han satanizado. Que los alcaldes derrochamos, que hay despilfarro, que los alcaldes somos malos administradores. Se han dicho tantas y tantas cosas de nosotros los alcaldes que no vale la pena señalarlo. Pero ¿por qué digo que la actuación o la intervención de Comúres ha sido inteligente? Porque el incremento del 2% no va incluido en los gastos de administración, va exclusivamente para inversión. ¿Qué significa esto? Que tendremos los alcaldes y los municipios la posibilidad de dar celeridad al proceso de desarrollo y transformación de calidad de vida de la persona. Que los servicios llegarán con mucha más eficiencia, con mucha mayor celeridad y con mucha mayor amplitud. Se focalizan en aquellos puntos traumáticos que más demandan los servicios. Pero cuando usted tiene un incremento de recursos, esto prolifera y le permite a usted llegar a mayor cantidad de los segmentos de la población más necesitados. Que hay precisamente el meollo del problema en los municipios. Es fácil ver y hablar de elementos que requieren intervención en el área metropolitana. Pero vaya a los cantones. Si muchas veces yo le puedo, naturalmente no lo voy a mencionar por respeto, pero le puedo enumerar cantidad de ministros que jamás han llegado a un cantón. Jamás han visto la necesidad de agua. Yo lo comentaba un día de estos en otro canal, que para mí fue realmente impresionante, impactante emocionalmente. A eso de las 7 de la mañana, recorriendo el cantón Chiquíhuatl, encuentro una niña con cántaro de agua en la cabecita, que iba caminando en las calles de polvo. Paré el pícap y le dije, ¿a dónde vas? Me dijo a la casa, subió el cántaro y le pregunté que por qué no estaba en la escuela. Porque mi mamá me pone por obligación llevar el cántaro de agua, llenar el barril para el uso de la casa. ¿No es eso realmente impactante, que un niño que debiera estar en la escuela va con el cántaro de agua en la cabeza? Eso inspira a que en el área rural, la gente que vive allá siente igual que usted y yo. Tiene los mismos sentimientos, nos corre la misma sangre, tenemos las mismas necesidades. Y por qué no privilegiar a esa familia que en la mañana que la niña se levanta pueda abrir el grifo y tener la regadera, o abrir el grifo y tener el agua ahí en su casa para que se bañe y se vaya a estudiar. Para poder transformar a través de la preparación académica la calidad de vida de esa familia. Entonces esos son los grandes problemas que muchas veces no despiertan la sensibilidad de la gente. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Usted va a las 7 de la mañana en una calle polvosa, encuentra a una niña con jean, ni siquiera con zapatitos, a veces descalza, caminando en calles de tierra, polvosa, con un cántaro de agua en la cabeza, porque tiene que llenar el barril para poderse ir a la escuela. No hombre, eso es de sensibilidad. La gente que no va al campo puede adversar el que la pretensión de los alcaldes que se incrementa el FODES puede ser adversada. Lo otro, ¿por qué cobra más vigencia? Porque el candidato electo fue alcalde, conoce las necesidades de los alcaldes. Y dentro de ese conocimiento y esa sensibilidad como elemento de su campaña, él hizo la propuesta. Él hizo la promesa de aumentar el 2%. Naturalmente nosotros le tomamos la palabra. Y un acto inteligente de parte de él es respaldarlo, ¿sabe por qué? Y todo lo que le rodean, porque le van a facilitar el trabajo. Si las obras se hacen en los gobiernos locales, el cambio en la calidad de vida se hace allá abajo, no se hace arriba. Entonces por eso es importante, que a mí me parece que va a ser muy inteligente, que el presidente electo Bukele apruebe, apoye, respalde. Aquí no se trata de quién lo promueve, quién toma bandera. Aquí es porque las necesidades del pueblo no tienen color político, no tienen ideología. Aquí solo tienen una cosa, necesitan recursos para que se les resuelvan sus problemas. Tengo que hacer una pausa al regresar. Escuchamos a la alcaldesa Canales sobre este tema de por qué la necesidad del planteamiento de aumentar un 2% en el FODES, pero también un poco el estado de las finanzas municipales y otras realidades. ¿Cuál es el estado de las finanzas públicas según el posicionamiento que ha brindado el ministro de Hacienda? Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Esta mañana de viernes 15 de marzo estamos hablando un poco sobre la propuesta de aumento del FODES y la gestión municipal. Estamos platicando con el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, y también nos acompaña la alcaldesa de Santiago Nonualco, Marvin Canales. Alcaldesa, hablemos un poco ya en el segmento anterior. El alcalde Aquino nos da un poco la justificación de por qué esta solicitud de aumentar el FODES y que también mencionaba que esto se ha satanizado, el manejo del FODES. Lo voy a plantear de esta manera, en discusiones generalizadas de redes sociales, de medios de comunicación, aparecen una serie de frases o elementos alrededor del FODES. Que esto va más para gasto corriente, que el FODES va más para subsanar algunas necesidades presupuestarias que se tienen y no para lo que solicita la ley. En ese sentido, desde su postura y su experiencia como alcaldesa, ¿cómo usted podría contrarrestar esas críticas respecto al manejo del FODES en el caso de su municipalidad que se emplea dicho dinero en función de lo que la ley establece? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de poder platicar de este tema tan importante para nosotros los alcaldes y para las municipalidades de todo el país. Realmente somos los alcaldes los que vivimos las necesidades más sentidas de la gente. Realmente somos nosotros quienes propiciamos el desarrollo, el que las comunidades tengan agua potable, calles en buen estado, el alumbrado público, energía eléctrica en la habitacional. Y realmente es a donde nosotros, que las personas llegan, que quieren un puente, una pasarela, que están en alto riesgo y que hay que hacer obras de mitigación, es una cantidad exagerada de necesidades que hay en todos los municipios y ninguno es la excepción, desde el más pequeño hasta el más grande. La verdad es que hay una ley que regula el uso del funcionamiento del FODES. Nosotros no podemos utilizar el FODES antojadizamente como nosotros lo queremos hacer. Hay una ley que regula que el 75% del FODES es para inversión pública y que el 25% del FODES es para gastos de funcionamiento. De los gastos de funcionamiento, que es el 25% del FODES, nosotros podemos dividirlo en dos. El 12.5% para gastos de funcionamiento y el 12.5% para pago de salarios. Es una pequeña cantidad de la que la ley permite que nosotros utilicemos para pagar salarios a los empleados. Y no es como se dice que queremos el FODES para aumentar salarios o poner más empleados y favorecer a personas afines a nosotros. De ninguna manera. Yo creo que si alguien estuviera en el lugar que estamos nosotros los alcaldes, se sentiría preocupado, posiblemente no durmiera como nos sucede a nosotros, que no dormimos tranquilos. Cuando se vienen las torrenciales lluvias, pensando en las personas que tienen sus viviendas en mal estado, que viven forradas de plástico, con champas de láminas, láminas pues que ya en malas condiciones, que las personas que viven en alto riesgo, que los ríos se van a desbordar. Ya tenemos los teléfonos encendidos y a todo mundo listo ya para salir nosotros a evacuar a las personas. Muchas veces llegamos antes de que nos llegue la llamada. Pero es una vida hasta cierto modo intranquila, sin privacidad. Pero es un servicio que uno le hace a la población y que para nosotros es gratificante poderle dar a la comunidad una mejor calidad de vida. Cuando nosotros llegamos a una comunidad y la comunidad recibe un sistema de agua, cuando la comunidad recibe un proyecto de energía eléctrica, cuando la comunidad recibe una calle, nosotros nos sentimos grandemente satisfechos de ver la alegría de las personas cuando están inaugurando su proyecto. Porque las personas están viendo la condición de vida mejor que van a tener. Esa mejor calidad de vida que les propicia el desarrollo. Y el desarrollo, como bien lo dijo el compañero alcalde, no se propicia desde el Ejecutivo. Se propicia desde los gobiernos locales. Y teniendo pocos recursos, poco lo podemos nosotros mejorar las condiciones de las personas. Nosotros somos sujetos a críticas. Y no solamente por el FODES que lo queremos para hacer nosotros a nuestro antojo el uso de ese fondo. Cuando en realidad eso no se puede hacer así porque hay una ley que lo regula. Nosotros recibimos críticas porque no está hecha esta calle, porque no le hemos dado mantenimiento a esta otra, porque tal comunidad no tiene agua, porque este sector no tiene lámparas de alumbrado público. Y nosotros recibimos fuertes críticas. Somos criticados porque hay comunidades que quisieran tener sus condiciones mejores y nosotros no alcanzamos a hacerlo porque en realidad el dinero no alcanza para hacer todo lo que la gente quiere, cubrir toda la demanda de necesidades que hay en las comunidades. Es muy difícil con el escaso recurso que tenemos. Sin embargo, hacemos todo lo posible porque en mi caso, yo sé muy bien de que yo no estoy por casualidad sentada como alcaldesa en un municipio. Primero sé que es una oportunidad que Dios a través del pueblo me permite. Y en ese aspecto considero que debo de ser muy responsable y mi mayor compromiso es con la población. Y da tristeza cuando uno se ve atacado y la gente no conoce las condiciones económicas financieras de las municipalidades. Ya que lo ha mencionado, alcaldesa, si podemos poner un poco de números para que la audiencia lo pueda identificar. Luego escucho al alcalde Aquino sobre esto. En el caso de Santiago Nonualco, ¿cuánto es la asignación de FODES y cuál es el uso que usted le da en función de lo que establece la ley? El 75% para la inversión social, inversión en desarrollo, y el 25% en la descripción que usted nos mencionaba, que tiene una división un poco en salarios, un poco en tema de gastos, pero el grueso va para el tema de inversión. Entonces, para el caso del 2018, 2019, ¿cuánto ha ascendido el FODES para Santiago Nonualco y en qué se ha utilizado? Nosotros recibimos aproximadamente 2.200.000 dólares. Eso lo dividimos en 25 y en 75. Para inversión nos quedan aproximadamente 1.800.000 dólares. Con ese 1.800.000 dólares nosotros tenemos que reír y orar. Tenemos que reír y orar. Tenemos que hacer calles, tenemos que hacer puentes, tenemos que pagar maestros, como bien lo decía el alcalde, tenemos que apoyar la prevención de la violencia. En el caso de nosotros no respaldamos tan fuerte el trabajo de la PNC, pero sí trabajamos en prevención. Tenemos un equipo que trabaja en dar charlas en los centros escolares para trabajar con los niños, los adolescentes, para prevenir el que los jóvenes puedan complicar su vida cuando sean un poco más grandecitos en el tema de la delincuencia que tanto abate a nuestro país. Invertimos en prevención, estamos invirtiendo en pagar arrendamientos de canchas en las comunidades porque no tenemos dinero para comprar una cancha propia y que sea de la comunidad. Entonces, optamos por la metodología de arrendar las canchas y que las comunidades tengan un lugar de esparcimiento en las comunidades. Mi municipio es un municipio de casi 50 mil habitantes, tenemos 22 cantones, 6 barrios, y tenemos alrededor de 14 colonias, aproximadamente unas 45 lotificaciones. Y agreguémosle que tenemos caceríos que son del tamaño de un cantón y tenemos 87 caceríos, entonces es complicado el mantenimiento. No es fácil darle mantenimiento a las calles, tenemos maquinaria propia para darle mantenimiento a las calles que las hemos comprado con el FODES precisamente para no estar alquilando, no estar arrendando maquinaria que nos sale muchísimo más caro. Entonces nosotros la inversión la hacemos orientada a lo social y a la infraestructura, porque ambas cosas caminan a la par y son necesarias en los municipios. No podemos trabajar solamente propiciando el que hayan puentes, vías de acceso en buen estado, pavimentando, afaltando, poniendo alumbrado público por todos lados, porque la gente no paga el consumo de la energía eléctrica y lo tenemos que pagar nosotros. La gente solamente se desespera, escribe en las redes sociales y dice queremos una lámpara en tal sector, está muy oscuro, nosotros salimos en la madrugada a trabajar y nos vemos en la necesidad de ponerle una lámpara, pero el consumo de la energía eléctrica la pagamos nosotros. Hemos optado por una metodología en las comunidades rurales donde ponemos una lámpara, le damos mantenimiento, le ponemos la lámpara, cuanta vez sea necesario se la vamos a reparar, pero se la colocamos al medidor de la persona para que la persona pague el consumo y le ponemos una lámpara ahorrativa. Eso nos ha permitido ahorrarnos mucho inversión en pago de energía eléctrica, porque nosotros estamos pagando un recibo de energía eléctrica del sur todos los meses aproximadamente de 7 mil dólares de fondos propios, fondos propios. Estamos pagando también la disposición final de la basura con fondos FODES, porque el pueblo no paga lo que en realidad cuesta el servicio para la municipalidad. Nosotros pagamos la recolección, el mantenimiento del vehículo, los trabajadores que andan recogiendo, los desechos sólidos, y pagamos la disposición final. Vamos a iniciar una campaña nosotros para poder limpiar nuestro municipio y que la población se involucre. Y había algo que se me vino a mi mente y yo dije, entre menos basura tiren las personas o boten las personas a la calle, menos dinero vamos a gastar en recoger basura y lo podemos invertir en el beneficio de las comunidades, en obras en las comunidades. Entonces yo siento que también la población tiene que tomar su parte, colaborar con la municipalidad para que la municipalidad pueda hacer determinados ahorros, principalmente en este rubro de recolección y disposición final, para que ellos nos ayuden a disminuir las cantidades si nosotros pagamos menos y podemos invertir más en su municipio. Antes de irme a la pausa, alcaldesa, le consulto, y luego en el siguiente bloque seguimos ampliando un poco esta discusión por propuestas que han surgido también de cómo observar el manejo o la gestión de los fondos FODES. Me dice 2.2 millones de dólares, es aproximadamente la asignación de FODES para el caso de Santiago Nonualco. ¿Cuánto representa los fondos del FODES del porcentaje total del presupuesto, del monto total del presupuesto? Del municipio. Del municipio, así es. Bueno, nosotros, de nuestros fondos propios, también tenemos una recaudación de impuestos que no es muy grande, no es muy exuberante. Nuestras tasas municipales son muy pequeñas. Nuestro municipio no es un municipio industrial. No tenemos industria dentro de nuestro municipio. Somos un municipio con un comercio transitorio donde las personas llegan con su venta de los cantones a vender productos que ellos mismos producen. Pues, aguacates, naranjas, la agricultura es el fuerte de nuestro municipio. Los granos básicos, pero no tenemos nosotros industria en nuestro municipio que nos permita recibir buenos impuestos. Nosotros estamos recaudando de impuestos 7 mil, 8 mil dólares mensuales y de tasas por servicios aproximadamente 3 mil, 4 mil dólares. Los otros rubros son los que nos hacen de que el monto sea un poquito más grande y que nosotros nos podamos defender con los ingresos municipales, pero aproximadamente nos ingresan 50, 60 mil dólares mensuales. No es tampoco de que recibimos millones de los impuestos del pueblo porque si las personas supieran realmente lo que ellos pagan y dicen las personas, nosotros pagamos nuestros impuestos. hay mucha gente que es muy responsable con el pago de esos impuestos, pero esos impuestos no permiten ni propician el desarrollo de un municipio. Lo que permite y propicia el desarrollo es el FODES. El FODES que nos transfiere el Estado que considero yo de que es justo porque todos los salvadoreños pagamos nuestros impuestos al Estado y que es justo que se transfiera esa transferencia a las municipalidades para que nosotros podamos hacer uso de él y llevar obras de desarrollo a las comunidades que le cambien la vida a las personas. Me decía una persona, pero es que una calle no me va a cambiar la vida. Si usted me da de comer, sí me va a cambiar la vida. Y le decía yo, una calle le va a cambiar la vida. Yo ahora llego a una comunidad que le hemos construido a una, nueve kilómetros de calle, llego a otra donde hemos hecho tres kilómetros de calle, llego a otra donde acabamos de entregarle dos mil seiscientos metros de calle y así sucesivamente yo les puedo ir mencionando cuántos cantones se han beneficiado con calles en buen estado, asfaltadas y nosotros ya no vemos las mismas condiciones de las personas. Vemos que después de haber entregado a la comunidad una calle, una pavimentación asfáltica, vemos la gente mejorando sus viviendas. Vemos que la gente se entusiasmó y dice, no, ya mi casita ya vale la pena que la arregle. Tal vez no haciendo mansiones, ¿verdad? Porque es un municipio que, pues, pobre, como les decía, no tenemos industrias en nuestro municipio que propician también la generación de empleo. Pero vemos que la gente se ha preocupado por mejorar sus casas, por mejorar su vivienda, a raíz de tener una calle en buen estado en su sector donde ellos viven. Ok, debo de hacer una pausa, pero al regresar voy a tomar unos insumos de declaraciones del ministro de Hacienda sobre este tema y también analicemos otras propuestas sobre el análisis del manejo y la gestión del fondo FODES. Regresamos en instantes. Seguimos platicando del manejo de los fondos FODES, lo estamos haciendo con el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, y la alcaldesa de Santiago Nonualco, Marvin Canales. Vamos a hablar también más adelante un poco de la gestión municipal para el desarrollo. ¿Qué elementos son importantes trabajar en materia de políticas y programas públicos para la gestión de los distintos municipios con el trabajo del gobierno nacional? En este momento, quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla declaraciones que brindó el ministro de Hacienda sobre el tema de esta solicitud de aumento a los fondos FODES en función del estado de las finanzas públicas. Nos puede servir como un elemento de referencia para tener la reacción del alcalde y de la alcaldesa. Veamos. Es que debe haber un esfuerzo por analizar globalmente, integralmente, todas las finanzas municipales. Eso implica que después de este diagnóstico que nos ha hecho el BID, debe haber algunos cambios en las normativas. Por ejemplo, la distribución del FODES debe ser diferente. Debe modificarse la ley de endeudamiento municipal. Debe, si lo que se quiere hacer es otro fideicomiso para estructurar de nuevo la deuda de los municipios, también debe estar agarrada o tomada algunos criterios de evaluación de tal manera que no suceda como el FIDEMUNI 1 que se hizo el fideicomiso, se hace el conjunto de pago de deuda y al cabo de un año los municipios ya se habían endeudado 100 millones más. Nosotros lo que le vamos a presentar es un análisis, una opinión bastante detallada de cuál es la situación de los municipios y cuáles son nuestras valoraciones antes que deberían tomarse antes de incrementar 2% del FODES. Vuelvo y repito, la misma ley de responsabilidad fiscal que aprobaron los diputados y diputadas de la Asamblea nos está diciendo que no se pueden crear leyes sin su fuente de financiamiento. ¿Cumplamos la ley? Bueno, ahí tenemos las declaraciones del ministro de Hacienda Nelson Fuentes en la que él básicamente señala que primero hay que ver las condiciones del endeudamiento municipal, hay que ver también un diagnóstico que va a trabajar el Ministerio de Hacienda, esto ha surgido un poco por un estudio que ha presentado el BID, ya vamos a hablar y tomar algunos extractos de la presentación de dicho estudio que tiene que ver sobre el tema de las finanzas municipales, pero aquí alcalde Aquino lo que menciona el ministro de Hacienda es antes de hablar de aumentar en porcentaje tenemos que ver las condiciones del endeudamiento y ver cómo se puede modificar la distribución y el uso que se hace de los FODES, me gustaría tener su reacción sobre la declaración del ministro de Hacienda si usted comparte o no dichas declaraciones. Mire, comparto porción, por ejemplo que hay que revisar los endeudamientos municipales me parece que es una medida que si debe ser analizada se creó Fundamuni que fue un fondo que surgió hace aproximadamente quizás unos 7, 8 años aproximadamente fue con el presidente Funes que surgió sí, verdad 2009 y es cierto muchos tuvieron otros endeudamientos y el nivel de endeudamiento en este momento sí es preocupante y hay que analizarlo yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ver la fuente de donde va a salir del gobierno central el 2% mire aquí se han en el pasado y en el presente hecho disposiciones en el orden económico y tampoco hemos sabido de donde surgen los fondos pero se han hecho y fondos que no han tenido impacto en la sociedad como tendría el impacto en la línea del FODES dice hay que hacer revisión del manejo del fondo FODES cualquier revisión es importante hacerla lo que dice el BIR también es importante pero yo le resumo al señor ministro y a la población no hay fondo mayormente auditado en este país en la esfera pública como es auditado el fondo FODES el fondo FODES tiene una vigilancia especial de la corte de cuentas que parangoneando con cualquier otra área específica del sector público que sea auditado por la corte de cuentas ya que lo menciona alcalde perdón que le interrumpa pero me llama mucho la atención esta idea de cómo auditar cómo se audita los fondos FODES qué hace la corte pongamos un ejemplo en el caso de Sonsonate qué hace la corte de cuentas cuando va a auditar los fondos que provienen del FODES qué identifican qué investigan qué tipo de información le requieren a usted o a las personas del tema más contable de gestión de las finanzas municipales cuando se hace una investigación una indagación o una auditoría de este dinero cuando la auditoría de la corte de cuentas llega audita básicamente dos elementos los fondos FODES en prioridad y el fondo común el fondo común es lo que nosotros recaudamos del fondo FODES quiere conocer la carpeta técnica el fondo establece en el 75% que usted puede utilizar el 5% para la elaboración de la carpeta para los estudios de preinversión etcétera etcétera y luego la inversión del 75% que es para infraestructura le auditan desde el volumen de obra hasta la obra concluida es decir que hay mediciones si usted hizo una carretera hizo 5 kilómetros por decir algo van y le miden el espesor el material utilizado las compras hechas como licitó si cumplió los parámetros de la LACAP etcétera etcétera hay una cantidad de elementos le puse como una carretera por decir algo pero son exhaustivas las auditorías de la corte de cuentas en el fondo FODES por eso les digo no hay en la esfera gubernamental en la esfera pública ningún fondo ningún recurso y se lo digo con conocimiento que sea tan vigilado tan auditado y tan frecuentemente auditado como son los fondos FODES por eso es de que cuando nosotros los alcaldes decimos están satanizando yo estuve hace poco en una reunión en donde la gente hablaba del fondo FODES que los alcaldes son ladrones que los alcaldes despilfarro que los alcaldes utilizan el dinero para uso propio personal etcétera etcétera y al final de tantas cosas empiezan a preguntar cómo es que se manejan las municipalidades las municipalidades tienen una complejidad que ustedes no tienen idea la alcaldesa tiene ya siete periodos si no me equivoco su servidor tiene cinco periodos fui gobernador durante cuatro años esa experiencia acumulada nos permite conocer un poco y por eso da tristeza cuando gente que no conoce que nunca se ha internado a los municipios a los gobiernos locales hablan en términos generales ya la alcaldesa lo citaba no hay mejor manera de desarrollar un país que los gobiernos locales fíjese usted que nosotros estuvimos invitados por el gobierno de los Estados Unidos a conocer la experiencia de Colombia en Medellín y estuvimos en Bogotá y el alcalde de Medellín nos decía que la metamorfosis que vivió Medellín para poderse desarrollar económicamente fue precisamente la descentralización del gobierno cuando vino la descentralización por ejemplo en la en la en la parte de la escolaridad tenían tanta pero tanta fuga y una asignación presupuestaria del gobierno invariable es decir a usted le va un millón hipotéticamente hablando de dólares para la escolaridad de su municipio o para manejado por el gobierno central para para la departamental de educación no importaba cuántos alumnos tuviera si había fuga de escolaridad pasaba como número estadístico y no había acciones cuando se descentralizó la cantidad que se daba se mantuvo pero se puso un estímulo por cada alumno matriculado y que termine el año y que se mantenga hay un bono especial ha habido un crecimiento de escolaridad tremendo mejores calles mire el fobial yo pongo estos ejemplos porque es importante decirlo y aquí no es afán de atacar a nadie pero el fobial por ejemplo es un fondo que pagamos todos usted tiene su vehículo y cada vez que echa gasolina sabe que está aportando las cabeceras pueden ser el instrumento utilizado por el gobierno central para la distribución del FODES en los departamentos para los municipios que no tienen gasolinera porque hay municipios que ni gasolinera tienen que son municipios tan pobres que hay que ayudarles pero esos municipios están olvidados sin embargo en San Salvador se ocuparon fondos FODES para hacer los bypass para hacer el paso del jaguar para hacer el paso de la gran vía esos fueron fondos FODES pero esa inversión que se hizo aquí en San Salvador donde está la vitrina de los políticos donde se construyen obras majestuosas con fondos que no corresponden y que deprimen el desarrollo de otras áreas geográficas del país porque hay que construir en la vitrina para que vean que yo sí y que luego voy a ser candidato presidencial y esto me da a mí un estatus eso no se vale y eso ocurre en nuestro país y por qué ahí caen la boca y por qué ahí no dicen nada y por qué hoy se hablan que hay que establecer primero la fuente de dónde van a salir los fondos por aumentar el 2% al caso revisaron de dónde vinieron los fondos para construir los bypass y en qué transforma al país eso yo estoy muy contento muy bonito pero no he vivido en mi municipio calles en deterioro calles en los otros municipios que no han tenido mantenimiento realmente mire muchas veces nos golpeamos el pecho pero estamos cometiendo el pecado y eso es muy malo porque nosotros hablamos pero no llegamos a conocer allá yo siempre he dicho a los ministros y ojalá que el presidente Nayib Bukele hoy cuando forme su gabinete no sólo lo mida por su nivel académico por su intelectualidad o su experiencia caminada que los obligue a recorrer el territorio cuando usted recorre el territorio usted vive de primera mano la problemática de este país usted anda aquí en San Salvador pero usted no conoce las zonas como vive la gente mire aquí vino en el 2005 el alcalde de Segrate Italia y lo llevamos a conocer Barrasiega se llama en el cantón Tonalá y cuando él se dio cuenta y vio unas niñas de 16 años dando amamantando a su niño de 6 meses se impactó de tal manera y usted sabe que los europeos tienen un problema que se está volviendo la población vieja porque los jóvenes no quieren tener hijos y contrastando la realidad de los europeos con la realidad nuestra ver una criatura de 16 años amamantando un niño de 6 meses fue impacto y entonces nos patrocinó era Manuel Arce el alcalde en ese momento y era gobernador patrocinó un estudio para evitar y una campaña para evitar el embarazo precoz ¿sabe cuál fue el resultado? negativo no dio ningún resultado ¿por qué? ¿sabe usted por qué? porque el hacinamiento en el área rural es una de las principales causas de violación de irrespeto a la mujer de embarazo precoz ¿sabe cuál es el otro componente? que no hay alumbrado público al 100% Sonsonante tiene el 88% de cobertura de alumbrado público lo recibimos con el 70% y la meta es llegar al 100% nosotros construimos la red ¿por qué no piensa el ministro que hay que reformar la ley de electricidad con la CIGED? ¿sabe usted que nosotros los alcaldes construimos la red eléctrica inmediatamente terminada se la donamos a la compañía para que ella la explote la usufructe ¿ustedes construyen todas las redes? nosotros construimos todas las redes ¿y la usan la empresa? y quien la usufructua ¿quién la explota? los conductores de energía eléctrica la pasamos nosotros la gente dice mire que nosotros necesitamos aguas negras ¿quién cobra las aguas negras? anda nosotros no cobramos ni cinco ¿de quién es la competencia del agua? de anda reparan tuberías dañándonos las calles mire yo digo ¿y por qué no revisan la ley de la CIGED y obligan a las compañías millonarias por cierto que usufructuan los tendidos eléctricos para que ellos nos ayuden a llegar al 100% de energía eléctrica al área rural y que no tengamos ese problema que incrementa la adrencuencia porque en esas oscuranas violan mujeres roban asaltan hacen de todo violan niñas ¿por qué no piensan en eso? nosotros los alcaldes si pensamos en eso ¿sabe por qué señor ministro? porque vamos allá donde usted nunca ha llegado porque llegamos a la parte más sensible de la población donde se llora donde hay sentimiento porque se aguanta hambre porque se viven en condiciones paupérrimas ahí tiene que ir el 2% aquí se ha hablado mucho de la partida secreta ojalá y el presidente electo Nayib Bukele haga la verdad lo que dijo que va a desaparecer la partida secreta pues ahí tiene una fuente de financiamiento para el 2% ahí tiene una fuente que le va a permitir transformar la calidad de vida de los ciudadanos la necesidad del pueblo no tiene ideología la gente tiene hambre mire traumático que usted vaya a un caserillo y se encuentre que murió un viejito de 90 años que no tiene ni documentos ni familia y quien lo entierra el alcalde tiene que llegar con el ataúd con el vehículo y llevarlo al cementerio son cosas traumáticas no estoy inventando nada estoy comentando vivencias vivencias ojalá un presidente como el señor Nayib Bukele llegar a un día a mi municipio y me permita que yo lo lleve a los cantones a usted como periodista llevarlo a los cantones mire si es que usted llega al río usted llega al río que ya casi ni agua tiene y encuentra las criaturas con su pecho descubierto lavando ropa en esta etapa de la vida esto es inconcebible que esté ocurriendo ya no debiera de ocurrir y usted cree que los jóvenes viendo una criatura de 17 años con sus pechos descubiertos no le despierta de ver la belleza de la mujer así y no cree usted que esto es el principio de una deformación mental social esos son fenómenos que ocurren lo que ocurre que se quiere ver macroeconómicamente los problemas y no se quiere llegar al meollo del problema tengo que hacer una pausa alcalde pero al regresar discutamos un poco el tema en qué sentido primero qué competencias de tareas tiene el gobierno nacional en función de problemáticas como pobreza exclusión y otra serie de elementos que usted ha mencionado y qué otras son de los gobiernos locales en función de sus competencias y sus capacidades financieras partiendo un poco también de este escenario pongamos esta situación si en dado caso no aprobaran el FODES qué otros elementos el aumento al FODES qué otros elementos se pueden hacer para que puedan tener financiamiento sostenido ustedes como alcaldes y alcaldesas y que puedan trabajar en sus municipios vamos a discutir al regresar tras la pausa y escuchar a la alcaldesa Canales sobre qué pasa con el FISDL con el PFGL y los proyectos que ahí tienen qué pasa con el proyecto de ley de descentralización que la asamblea legislativa tiene un tiempo ahí que está en frío que lo tienen ahí guardado y otro de los temas que me interesa es si se debe de hacer una recomposición del manejo de FODES porque hay municipios que son los que tienen más ingresos a través de impuestos y tributación y que reciben más FODES y hay otros que son pobres y no están recibiendo la misma cantidad o sea hagámoslo más progresivo me gustaría tener una posición sobre eso el que recibe más porque también tiene más población más territorialidad entonces podemos discutir si vamos a aquellos que son más pobres y le damos más prioridad porque el que tiene más población y tiene más capacidad de tener impuestos no creo que lo necesite tanto lo podemos discutir tras la pausa porque me interesaría que lo discutamos una pausa regresamos en instantes gracias por su preferencia seguimos platicando un poco sobre el FODES y esto nos hace la transición al tema de la gestión municipal y el manejo de las finanzas municipales de qué manera sostenida se puede obtener financiamiento en los municipios que les permita desarrollar diferentes proyectos programas de intervención social de prevención de la violencia y demás que se realizan en distintas municipalidades en el país platicamos con la alcaldesa Marvin Canales de Santiago Nonualco y con el alcalde Roberto Aquino de Sonsonate en este momento quiero pedir a producción que aparezcan en pantallas unos extractos de un informe que elaboró el BID y que lo ha puesto a disposición del Ministerio de Hacienda y que va a tener un poco de vínculo con lo que el Ministro de Hacienda habría mencionado en las declaraciones que utilizamos en el segmento anterior lo leo en el documento y esto lo hemos tomado del economista en el documento titulado propuestas para la modernización de las finanzas municipales en El Salvador presentado la semana pasada el BID señala que hay un desequilibrio entre los ingresos y gastos de las alcaldías basados en los datos 2007 a 2017 para empezar solo los municipios grandes presentan aumentos en sus ingresos mientras que los medianos y pequeños estos han reducido esta es la primera parte de esa de dicha nota tenemos la segunda parte sobre esto por favor para que lo podamos leer a nuestra audiencia gracias además en el caso de los municipios más pequeños los ingresos propios cubren apenas el 14% de sus gastos el BID concluye que el ritmo de crecimiento del gasto en las municipalidades no es sostenible que no se genera ahorro corriente y que aunque aumenten los servicios que brindan también aumenta su déficit entonces este es un extracto de un estudio que ha hecho el BID y que lo puso a disposición del Ministerio de Hacienda y que en función de eso son elementos que ha marcado el Ministro de Hacienda respecto a su declaración ante esta solicitud de aumento en 2% del FODES ahora bien alcaldesa solo me gustaría antes de la alcaldesa con las disculpas del caso fíjese que en la primera parte habla alcaldesa esto póngale mucha atención en esa parte habla que los municipios hemos reducido la recaudación si gusta lo pone vamos a ver si me lo pueden poner en la primera el full pantalla para que lo veamos y podemos tener la reacción de los alcaldes sobre esto por favor lo tenemos ahí en la primera dice se han reducido en esa parte mire solo los municipios grandes presentan aumentos en sus ingresos mientras que en los medianos y pequeños estos han reducido aquí hay que saber por qué se reducen por ejemplo y esta es una denuncia pública que Milagro Navas la hizo ayer en una radio pero que los alcaldes debemos de asumir un papel protagónico en los próximos días y va a ocurrir mire es increíble que los bancos más grandes de este país no están pagando impuestos están presentando estado financiero con pérdidas si usted presenta un balance que está perdiendo dinero quiere decir que usted está quebrado y tiene alrededor le puedo mencionar Santa Ana la Unión Sonsonate San Salvador Santa Tecla cantidad hay alrededor habemos alrededor de unas 15 si no más alcaldías que los principales bancos del país están declarando pérdidas y nosotros no hemos mencionado nombres de los bancos pero le digo que son los más grandes bancos del país solo a Sonsonate le deben más de 700 mil dólares los bancos de impuestos porque declaran pérdidas si nosotros fuéramos irresponsables si yo viniera aquí a su programa Carlos y digo el banco tal no le depositen la plata porque ponen en riesgo su dinero porque aquí está el balance que presentan con números rojos está en quiebra a usted se lo han presentado entonces nosotros los tenemos tenemos los balances tenemos y por qué no de una sola vez se menciona si usted tiene las pruebas porque mire estamos estamos mire este país lastimosamente por esas actitudes violentas es que hay una deformación social nosotros queremos que los bancos razonen y estamos negociando incluso hemos colocado un auditor nuestro al interior del banco ya llevamos dos bancos auditados con resultados favorables entonces es importante que los bancos tengan responsabilidad social empresarial ahí se justifica el por qué y como hay un grupo esta es una empresa de abogados pícaros ¿cómo se llama esa empresa? fíjense que me quiero obviar los nombres porque llegará el momento en que los alcaldes nos vamos a unir y vamos a hacer una declaración una denuncia pública respaldados por comures donde el ingeniero Pinto y la milagro Navas van a respaldar este esfuerzo porque no hay razón de ser ¿cómo va a creer usted y cómo le va va mire al que menos sabe de números no se le va a ocurrir no va a aceptar ni va a pensar que un banco esté perdiendo plata no es posible entonces esas son las deformaciones sociales que se vive en este país instituciones grandes millonarias sin responsabilidad social empresarial como quien dice aquí vengo a descargar la teta de la vaca ok quiero aprovechar para escuchar a la alcaldesa alcaldesa en función un poco de la información que hemos publicado y también la reacción que ha tenido el alcalde aquí un poco el tema es el endeudamiento municipal y su observación y otro de los puntos es bueno se puede discutir una reforma a la ley FODES en la cual se pueda dar más fondos o retribuir a aquellos municipios que están en una mayor condición de pobreza hablábamos fuera del aire un poco como una de las bases el mapa de pobreza aunque requiere una actualización porque ya es de hace más de 10-12 años para que permita entonces tener elementos de juicio y evidencia para decir estos municipios son los más pobres a estos hay que darle más plata o a estos hay que darle más prioridad bueno yo creo que todas las municipalidades tenemos una diversidad de necesidades y la ley del FODES dice que se va a entregar en base a la población pero realmente un censo poblacional exacto no hay de cada municipio porque realmente pues no conviene tener un censo poblacional porque entonces se tendría que ir mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo solo quiero en el tema del señor ministro de Hacienda decir pues de que yo le diría al señor ministro de que primero de municipalismo no sabe nada no sabe nada y no debería de ponerse en la posición de pues restringir el que los municipios hagamos préstamos para propiciar desarrollo el alcalde decía satanizan las cosas los préstamos se satanizan el estado el gobierno a cada momento pide y pide y pide más dinero para hacer más deuda y pues se ven algunas cosas de las que hacen y las inversiones otras no se ven no estoy criticando solamente estoy diciendo la verdad pero nosotros hacemos una deuda y a nosotros se nos mira el trabajo porque usted puede ir a ver los nueve kilómetros de calle puede ir a ver los tres por este lado puede ir a ver a once comunidades con proyectos de aguas nuevos puede ir a ver usted de que se ha ampliado el alumbrado público entonces si nosotros los alcaldes no propiciamos el desarrollo y no nos quieren dar fondos para hacerlo ¿cómo lo vamos a lograr? yo le diría al señor ministro que revise el presupuesto general de la nación en el presupuesto general de la nación está diciendo Fusades que hay 120 millones que van al 2019 en plazas nuevas en plazas nuevas nosotros no queremos crear plazas nuevas nosotros queremos llevar agua potable allá donde la gente lo necesita donde el alcalde decía que encontramos a la gente lavando en el río a los niños solos en el río corriendo el riesgo que se lo lleve una creciente cuando están las fuertes lluvias corriendo el riesgo de que una persona malintencionada les haga daño entonces nosotros queremos propiciar que las personas tengan mejor condición de vida entonces yo diría que revisen el presupuesto general de la nación y que lo revisen de una manera para que puedan destinar fondos para que nosotros los alcaldes podamos llevar obras de desarrollo en las comunidades también diría de que esto del endeudamiento no lo hacemos nosotros para nosotros dicen el FODES para los alcaldes momento no es el FODES para los alcaldes es el FODES para los municipios que los alcaldes gobernamos porque el pueblo ha confiado en nosotros su progreso su desarrollo el pueblo ha confiado en que nosotros le hagamos un cambio de vida y espera que nosotros reaccionemos ante sus necesidades pero como vamos a reaccionar ante sus necesidades si nosotros no tenemos los recursos necesarios dije al inicio de mi intervención anterior todos los salvadoreños pagamos un impuesto al estado justo es que le retribuyen y le retornen a los municipios esos impuestos para que nosotros los convirtamos en obras de desarrollo otra cosa pues el BID en cuanto al BID yo quiero decirle que el BID puede hacer los mil y un estudios pero que vayan a estudiar cada municipio cuántas familias tienen agua cuántas no tienen luz cuántas no tienen agua cuántos no tienen aguas aguas negras los sistemas de tratamiento de aguas negras nosotros los construimos y anda se beneficia cuántas familias están en condiciones de pobreza extrema viviendo en unas condiciones de que nosotros los alcaldes no quisiéramos ver ese tipo de viviendas en los municipios quisiéramos ver a las personas viviendo en viviendas dignas y no tenemos los recursos suficientes para decirle a todas las personas aunque sea tome y llévese estas láminas y mejore su techo para que en el invierno no se mojen los niños nosotros quisiéramos hacer más de lo que hacemos pero en realidad no lo podemos hacer porque los recursos no nos alcanzan tenemos que yo le dije tenemos que reír y llorar tenemos que reír y llorar y yo creo de que es necesario de que se revise el presupuesto general de la nación y que justamente se haga una reorientación de fondos para el 2019 para que los municipios podamos tener más recursos y poder llevar más progreso y desarrollo a las comunidades considero yo que es necesario en cuanto al endeudamiento vuelvo y repito no nos endeudamos para nosotros cuando los alcaldes andamos en campaña indistintamente del partido político que seamos los alcaldes tenemos una serie de rivales el alcalde de un partido yo soy de otro tenemos una serie de rivales que quieren ocupar nuestro cargo y cuando nosotros andamos en campaña que la alcaldía esté endeudada que el municipio va a pasar tantos años pagando el préstamo pero nosotros no hemos prestado para nosotros que le quede claro a la población y también que le quede claro al señor ministro de hacienda nosotros no nos endeudamos para la bolsa de nosotros nosotros tenemos las reglas claras para el uso de los fondos y si nos endeudamos nos endeudamos para que las personas vivan mejor para eso nos endeudamos para que las personas tengan una calle que se les dificulte menos salir para que las señoras ya no se tropiecen en las piedras cuando vienen saliendo las personas adultas mayores vienen saliendo que van para las unidades de salud y que el vehículo no puede entrar a sacarlos hasta el caserío donde viven se les propicia tener una calle buena para que entre el vehículo y lo saque en la puerta de su casa y que ya no la señora va a consultar por una enfermedad sino que llegó quebrada de un pie también porque se tropezó en una piedra y se cayó cosas como esas nosotros las vemos yo creo que nadie que no sea alcalde va a vivir lo que vivimos los alcaldes que amanecemos y en nuestra puerta ya hay personas queriendo plantearnos sus necesidades nosotros con gusto les atendemos hasta en nuestra casa porque sabemos de que las personas llegan porque tienen necesidades latentes en sus hogares necesidades personales muchas veces tengo que hacer una pausa pero al regresar incorporemos otros elementos en la discusión uno de los debates que aparece acá es el impuesto predial si puede ser una alternativa el impuesto predial como una fuente de financiamiento sostenida para los gobiernos locales y el proyecto de ley de descentralización como se puede fortalecer y poner en realce en la discusión pública una pausa regresamos ¡Gracias! bien esta es una serie de mensajes que han estado llegando a nuestras redes sociales arroba república sb33 este es Héctor Aurellana entiendo que él es alcalde de Sonsacate y dice lo siguiente buenos días en lo personal como alcalde me gustaría que los colegas dejaran sentada su posición ya que ellos pertenecen a un partido político están de acuerdo y están dispuestos a cabildear con los diputados para la aprobación del FODES en un 2% ¿si o no? fácil alcaldesa empezamos con usted en función de la pregunta del alcalde de Sonsacate bueno yo quisiera responderle al alcalde de Sonsacate que si estamos aquí defendiendo esta posición es porque estamos dispuestos a cabildear principalmente el presidente electo es de mi partido político y considero pues de que el alcalde el presidente en algún determinado momento ha sido alcalde y ha sentido las necesidades de la gente como nosotros la sentimos no estamos diciendo que esto se haga ya por eso es que hemos iniciado esta gestión esta lucha podríamos decirlo para propiciarle mejores condiciones de vida a las personas de nuestros municipios pero estamos dispuestos a llegar a los cabildeos necesarios con todos los partidos políticos y de hecho como Comures lo estamos haciendo pertenezco a la Junta Directiva de Comures y estamos trabajando precisamente con los diputados para que esto pueda ser realidad para los municipios en ese caso si estaría dispuesta a hacer el cabildeo porque lo ha dicho lo está mencionando acá y lo van a trabajar acá aunque digamos para usted es una prioridad que esto se pueda resolver antes de que termine esta gestión del presidente Salvador Sánchez Serén o usted considera que esto se le tiene que dar un poco más de tiempo yo creo de que no podemos trasladarle un problema serio al presidente electo creo de que si bien es cierto el presidente hizo una promesa de incrementar el FODES al 2% lo hizo público creo que también debemos de ser responsables y permitir que se busque primero el financiamiento para que el FODES pueda llegar oportunamente sin perjudicar el funcionamiento del Estado considero yo pues de que es necesario revisar de donde van a salir los fondos por eso decía yo revisar bien el presupuesto general de la nación para que se reorienten fondos para que nosotros el próximo año podamos recibir el incremento del 2% pero dispuestos alcalde de Sonsacate dispuestos alcalde a darle seguimiento a esto y aunque no lo logremos ya lo logremos mañana pasado mañana cuando lo logremos pero primeramente Dios lo vamos a lograr y dispuestos a continuar muy bien alcalde aquí no su respuesta al alcalde de Sonsacate no definitivamente que estamos en la línea que el incremento se dé yo voy a disentir un poco con nuestra colega alcalde alcaldesa yo creo que hay que resolverlo ya porque de lo contrario cuando llegue el presidente electo va a tener la ventaja de poderlo vetar hoy se va con 43 votos y el presidente Sánchez Serén quiero entender que está a la disposición de aprobarlo pero si llegamos al momento que asuma el presidente Bukele podría vetarlo y ahí se necesitan 65 votos para superar el veto lo que significa que podría entramparse en un conflicto social público la situación del incremento del FODES yo creo que debe de hacerse ya y dentro del presupuesto lo hemos planteado no solo nosotros los alcaldes sino economistas que hay 118 millones de dólares que estaba en el presupuesto 2019 para incremento de personal yo creo que ahí están los recursos de financiamiento para eso también nos van a aparecer en pantalla otros mensajes que han llegado a través de nuestras redes sociales a través de twitter ahí está Rafael Hernández Cisneros a través del twitter de república arroba república sb33 el problema con las alcaldías es que mucho alcalde al incrementarse los ingresos se aumenta el salario en muchas alcaldías el FODES sirve en su mayoría para pago de salarios hay una gran deficiencia del cobro de impuestos lo otro es más fácil Rafael Mengíbar dice lo siguiente el FODES debe aumentar pero bajo parámetros de evaluación de resultados hay alcaldías que están sin servicio del partido político en toda actividad local y este usuario dice el centralismo del nivel nacional afecta la gestión municipal descentralizar competencias con recursos es clave para atender temas básicos de salud educación y seguridad esos son unos mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales en twitter y también en facebook nos ha llegado otro mensaje de Rebeca Real dice lo siguiente en realidad las municipalidades son las que tienen el contacto directo con la gente ven necesidades que difícilmente las verá un diputado o un ministro las demandas son mayores la población va creciendo a pasos agigantados y también Nelson Bonilla está pendiente de este programa desde Santiago bueno al concordial saludo para Nelson bueno alcalde entonces si le parece una reacción a los comentarios que nos han hecho nuestros amigos en redes sociales y finalizaríamos con la reacción de la alcaldesa yo la que más abrazo es la de Pati Garay comparto al 100% con ella el estado al centralizar deprime el desarrollo la mejor manera para alcanzar la celeridad que requiere el desarrollo en las comunidades es la descentralización ese es el primer paso yo lo decía días atrás el candidato presidencial de ARENA Carlos Callejas marcó énfasis en la descentralización yo creo que el presidente electo Nayib Bukele debe apostarle a la descentralización la descentralización le va a ayudar muchísimo al país y particularmente al gobierno que va a presidir naturalmente Nayib Bukele y alcalde ¿por qué considera usted que el proyecto de ley de descentralización se ha ralentizado se ha congelado mucho en la asamblea legislativa? se está discutiendo en la comisión de municipalismo va y viene entiendo que hay un interés también de agencias de cooperación a nivel internacional que este proyecto se pueda aprobar y que se pueda materializar una ley de descentralización en el marco ya de la ley que otras leyes que están en el campo municipal fíjense que darle una respuesta específica contundente del por qué no podría pero yo sí creo yo sí creo que es necesario darle celeridad que ya no debe estar en el congelador que debe salir y debe implementarse ya ¿sabe por qué Carlos? sí todavía tenemos dos años los alcaldes actuales dos años de ejercicio eso significa que estos dos años nos van a permitir sentar las bases para que el que asuma en el 2021 tenga ya un panorama mucho más claro porque la descentralización va a tener cierta complejidad el proceso de adaptación las asignaciones cómo se van a manejar etcétera etcétera entonces yo creo que sí es urgente importante sacarlo del congelador implementarlo y ya ponerlo a funcionar ok ahora alcaldesa me gustaría escucharle también sobre esto las reacciones y los comentarios que han llegado nuestros amigos en redes sociales primero un poco la discusión que dice un ciudadano el de Rafael aumenta el FODES se aumentan los salarios es la noción que él mencionaba Rafael Mengíbar es más de que el desarrollo local es una prioridad y que se debe buscar la descentralización y el comentario de Patricia Garay es el centralismo afecta en la gestión municipal hay que descentralizar competencias y esto nos conecta un poco con lo que le consultaba al alcalde Aquino el proyecto de ley de descentralización resulta algo vital no solamente con el tema de financiamiento y gestión de la deuda también tener competencias a ustedes que les permita en alguna medida desarrollar más trabajo generar más fuentes de ingresos y ahí aparecía también el tema del impuesto predio bueno desde mi punto de vista desconozco si en algunas municipalidades las personas aumenta el FODES aumentan los salarios porque tenemos tantos años que no se nos aumenta el FODES desconozco pues porque esa no es una práctica en nuestro municipio no podemos generalizar algo de que se da posiblemente en algún determinado municipio cuando no se da en todos cada municipio creo que tiene el alcalde su propio criterio el gobierno local su propio criterio pero no es cierto tal vez algo que no saben las personas es que en algunos municipios los empleados municipales son los más mal pagados del país y bueno se desarrollan tantas actividades tantas competencias y tantas responsabilidades que se tienen en el tema de la descentralización nosotros tenemos descentralizadas muchas actividades el mantenimiento de los caminos lo damos nosotros nosotros trabajamos en temas de prevención trabajamos también en los temas de salud apoyando muchos de los aspectos de salud bueno de hecho ya nosotros cubrimos medicamentos de enfermos traslado de enfermos a los hospitales nos hemos visto en la necesidad de hacer gestiones con cooperantes internacionales para conseguir ambulancias porque yo nunca he recibido una ambulancia donada de nadie por medio del estado y tengo tantos años de ser alcaldesa y nos hemos tenido que aventurar a la cooperación internacional de quienes estamos recibiendo mucho apoyo de la diputación de Barcelona la diputación de Sevilla el ayuntamiento de Zaragoza en España y así todas las mañanas salen dos tres vehículos además de las ambulancias con las personas que están padeciendo de enfermedades crónicas a recibir tratamientos a los hospitales llegan las personas que están recibiendo algún tratamiento especial en los hospitales a las alcaldías a pedir su medicamento porque de lo contrario no pueden continuar el medicamento y ni hablar si no se dan el medicamento se mueren entonces los alcaldes estamos asumiendo quimioterapia medicamentos especiales para el cáncer medicamentos especiales para la insuficiencia renal ya prácticamente nosotros con los pocos recursos que tenemos estamos descentralizando un poco de las funciones que el estado debe de tener porque no hay medicamento en los hospitales entonces considero de que la descentralización sería algo muy oportuno porque de alguna manera ya lo manejamos ya no es un tema que para nosotros sería algo de que no vamos a hallar como hacerlo nos vamos a sentir un poco complicado de ninguna manera ya es algo que lo hacemos y creo pues de que sería lo más oportuno seguirle dando vida a esa ley y que se logre la descentralización y otra de las cosas es pues de que es necesario es necesario que la población también tome conciencia no solamente criticar el trabajo de los alcaldes porque nosotros sabemos muy bien que nosotros tenemos detractores políticos seamos del partido que seamos pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la conciencia y la convicción que nosotros somos servidores de las comunidades que somos servidores de las personas y que nos debemos a las personas y que para ellos debemos de trabajar que no hagamos todo estamos hablando precisamente que el dinero no nos alcanza y nosotros como les decía nos vemos atacados en nuestro municipio no creo que el alcalde no le pase nos vemos atacados que hace falta esto no han hecho esto no han hecho esto pero lo que no tenemos es dinero suficiente y en la medida de la población participe y nos ayude a resolver la problemática también nosotros podemos avanzar en obras de desarrollo que las comunidades necesitan estamos trabajando en determinados caserillos donde estamos haciendo esfuerzos mutuos la comunidad poniendo una parte nosotros poniendo otra la comunidad debe de ser comprensiva y debe de saber de que entre más participación ciudadana hay los problemas se facilita resolverlos pero cuando nos señalan solamente el problema y resuélvalo y están esperando que nosotros lo resolvamos es más complicado si sé muy bien que hay obras grandes que nosotros tenemos que buscar financiamiento para hacerlo y tratar de resolverlos pero hay problemas muy pequeños que con el apoyo de la comunidad los podemos resolver hay veces yo veo en la televisión cuando están saliendo los programas que tienen contacto con la comunidad y las personas salen denunciando por ejemplo un bache en una calle si bien es cierto la gente paga un impuesto pero antes de que el bache se haga más grande no sería bonito señor alcalde o señora alcaldesa tenemos un problema se nos ha hecho un hoyito en la comunidad y antes de que se haga más grande el problema nos puede regalar dos bolsas de cemento una bolsa de cemento arena y grava y nosotros lo vamos a tapar una manera muy fácil de resolver los problemas también la comunidad tiene que tener conciencia de ayudarnos a resolver los problemas no solamente de señalarlos y yo creo pues de que es injusto que se señale de que los incrementos de salario cuando FODES no hemos incrementado desde el tiempo del presidente SACA y no han habido más incrementos del FODES entonces no han habido incrementos de salario muy bien quiero darle las gracias por haberme acompañado alcaldesa Canales ha sido un gusto gracias por haber estado con nosotros en este set alcalde Aquino también ha sido un gusto gracias por habernos acompañado la invitación está hecha para que sigamos discutiendo no solo este tema de FODES gestión municipal endeudamiento municipal poco los programas y los proyectos que hacen en Sonsonate y en Santiago para que la gente sea de conocimiento algo importante y solo para concluir en este tema de los incrementos salariales el FODES sirve el 75% para inversión de infraestructura básica no sirve para incrementar salarios muy bien bueno hecha entonces esta aclaración les damos las gracias por habernos acompañado nos encontramos el próximo lunes debo de cerrar alcaldes yo solo quiero pedirle a la gente que vaya a Sonsonate para la semana santa Sonsonate la segunda ciudad en el mundo de mayor connotación en la celebración de la semana santa desesperamos en Sonsonate ahí se funda el calor climático con el calor humano somos buenos anfitriones y somos la segunda en el mundo así que vivámosla bueno gracias por habernos por hacer esta invitación nos encontramos el próximo lunes 6.30 en República buen fin de semana Sonsonate